¿Es un jugador importante, François? Es internacional, muy importante, y va al Mundial. Y este jugador es la misma fotocopia cuando yo dije a finales de julio que se iba a Oscil. Y la gente de mi hijo, que yo estaba loco. Pues es el mismo corte. ¿Te molestó que te dijeran eso? No. Este jugador que podría marcharse está jugando ahora. Es titular, más o menos, con él. Es titularísimo. ¿El Madrid va a dejar escapar a un jugador titular ahora mismo? También lo hubiera Oscil. ¿Es tan problemático como Oscil o tiene un padre como Oscil? No. En ese aspecto, jugador top, entorno perfecto, pero el jugador se quiere ir. O sea, que un jugador sea titular del Madrid y quiera marcharse, François, no es habitual. ¿Por qué no? En fin, será por dinero. ¿Por qué se quiere ir? No se adapta realmente a la vida de Madrid, española. Tiene otro concepto. O sea, que no es español, queda claro. No es español. ¿Ha llegado alguna oferta al Madrid por él? No, pero lo que sí sabe el Madrid es la intención del jugador. ¿Y estaría dispuesto a venderle? Hombre, si llega a unos 50, 55, yo creo que el señor Florentino Pérez podría aceptar. Bueno, el futbolista que el Madrid podría vender en verano es François. Y que el jugador, si quiere ir, se llama Modric. Si no, desmiéntemelo. Ha dado una pista definitiva, cuando ha dicho que no se adapte. ¿Pista definitiva, Tomás? ¿Cuándo ha dicho...? Al decir que no se adapta. ¿Coincides? Porque con el perfil de lo que estaba diciendo, solo veía tres jugadores posibles. Que eran Di María, Benzema o Modric. Pero Benzema está súper adaptado, iba aquí cinco años. Di María, creo que es lo mismo. O Ben. Y claro, pero bueno, Ben lleva un año. Por eso que no se adapte, pero ha dicho que iba a jugar al Mundial. Lleva unos meses y cosas por el ayer. Ha dicho que iba a jugar al Mundial. Claro, claro. Pero Modric lleva solo un año y medio. Pues cómo juega el niño para no estar adaptado. Claro, por eso. No, pero yo creo que se refiere a una adaptación futbolística. Más personal y de entorno, supongo, ¿no? Correcto. Claro. Entonces, claro, el jugador no está a gusto... Es la primera parte de la noticia. Es que es raro, porque la verdad que parecía que estaba muy centrado. Yo estaba jugando más, por lo menos. Primera parte de la noticia. Modric podría marchar.